Música Este pesa 144 Ah mira 145 ¿Cuánto gramos? El zapato pesa más ¿Cuánto gramos? 200 2190 220, 190 250. 200. 211. Ganó Teguito. Ganó Teguito. Ganó Teguito de 200. Está más cerca. Teguito de 17. Ganó Zara Isla. Imagina la pelota que quieran de los mundiales. La idea de nosotros hoy día es despedirlo. Y entregarle su herramienta para que puedan representar al país y a la marca de la mejor manera en el mundial. Una marca de días que es la mejor marca del mundo en la parte deportiva. Creo que... Para los mejores... Por lo tanto... 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 No. 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 un ejemplo